Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor en dónde está Si yo era su ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a llorar